Que ahora que menciona eso, nosotros aquí somos bien amigos de Gelo. De Gelo Star. Entonces, en ese video de musical con Gelo Star, hay otro argentino. El tema es Sedúceme. ¿Cómo se llama el otro argentino que está ahí? No, Pistea. Ajá. Pues en los comentarios, hagan el ejercicio. Vayan a ese video de Sedúceme, lean los comentarios. Y está, número una cosa que me llamó la atención, está todo el mundo mamando con tu desempeño. Y la segunda cosa es personas sorprendidas que tú estás colaborando, asumo yo por primera vez, con el Neo Pistea. Sí. ¿Qué es eso? O sea, si me puedes explicar. Bueno, no, en realidad con él siempre estuvo todo bien, pero a la vez nunca hubo relación. Porque él era, como te digo, los bandos estaban separados y él era del otro bando y yo era del otro bando. Entonces, nunca tuvimos un acercamiento, pero ni malo ni bueno. O sea, nunca pasó nada. Pero como la gente, o sea, como la división de los bandos, la gente la tenía muy clara, era como muy loco ver a alguien de este bando con alguien de este otro bando. Entonces, cuando Gelo me abrió para ese tema, yo le dije, sí, obvio, vamos a hacerlo. De paso, le mandó un saludo a Gelo Star, que es alto capo, una bestia. Y me mandó para ese tema y yo le dije, sí, de una, vamos a hacerlo. Y él, obviamente, había como cinco artistas más de PR. Y yo, de hecho, ni sabía que estaba Neo Pistea. O sea, yo me metí, mandé mi verso, todo, y seguramente Neo Pistea tampoco sabía que estaba yo. Pero bueno, hicimos esa canción y antes que salga me entero yo que estaba Neo Pistea. Y yo como que dije, ya está. O sea, no me voy a bajar, nada, porque realmente no pasó nada, ¿entendés? O sea, es como que ya está, la dejamos ahí. Y él habrá dicho lo mismo, nunca hablé con él de eso. Y salió la canción y, de hecho, la canción salió sin video. Es como muy underground también. O sea, es como que en Argentina la gente no sabe mucho de ese junte que alguna vez en la vida se dio.